El acuarelista ceutí Juan Orozco ha inaugurado la tarde de este viernes su primera exposición individual titulada Media Vida entre Acuarelas en el Museo del Rebellín. Familiares y amigos, además de otros ceutíes que han querido acompañar al artista, han apreciado las 48 piezas que conforman la colección que el propio Orozco ha descrito como una retrospectiva desde unos años antes de comenzar sus estudios en Bellas Artes por la Universidad de Granada. El consejero de Educación y Cultura Carlos Ron Tomé también ha visitado el museo y ha recorrido la exposición en compañía del artista, quien le ha hablado sobre algunas de las piezas. Media Vida entre Acuarelas estará en el Museo del Rebellín durante un mes y podrá visitarse desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 17 hasta las 21 horas de martes a sábado y desde las 11 hasta las 14 horas los domingos y los días festivos.